Buenas chicos, bienvenidos a la vez que estamos con un cara de chistoso en las noches de terror Y esta vez traemos este capítulo que ya es como el que, el sexto caralio, el quinto El capítulo del capítulo del capítulo del capítulo Así que vamos a ver que tal nos depara este Nightmare Creatures 1 Que está perroncísimo, brother, perroncísimo Uy, aquí viene Frankenstein Oh, a la mierda, ¿me están enseñando combos? Oh my god Oye, dos combitos y casi me matan Sopa de un macaco, una delicia Vamos chicos a partir a Frankenstein Sufre Frank, sufre Dicen, ay Dios mío, cara me picó, me picó Así que ya vamos a ver que pasa aquí Agarrar la escopeta Que la verdad chicos, no me acuerdo nada de esta parte Nada, pero nada, nada Así que vamos a ver que me están haciendo la comitiva para irme al trabajo Así que esperen un segundo chicos, a ver que pasa caralio Uy, a la mierda, no me acordaba de eso tampoco Aparte de que en este capítulo creo que fue el último que damos, ¿no? Que nos dieron por Detroit Creo que sí, si no estoy mal Uy, viene el Cebu chicos Mientras cabeza y cuadrado Sufre cabeza y cuadrado, perro Ah, mierda, me estoy quemando con él Sí, lo bueno es que no dolió casi Bueno, creo que arriba habían cositas, ¿no? Por acá Ahora por donde subo ¿Será que es por acá? Un cabeza y cuadrado Sufre perro Mira como se tambalea chicos Mira como se tambalea Mira como dicen Cara, ya estuvo Cara, ya estuvo ¿Que ya estuvo, perro? Ahora la bebes O la derrama ¿Sí o no chicos? A ver si, hijo de su madre Que es que se cree o qué ¿Está todo loquito o qué? A loquita A la mierda Me están quemando los pies ¿Qué así me mata el que me estaba quemando ahí? Ay, mierda, mierda Mierda, mierda Ha venido aquí Es que por cosas Y estoy consumiéndolas todas Qué bien, ¿no? Me encanta cuando tú vas por algo Y terminas perdiendo todo Y sales con menos Bueno, no importa chicos Lo importante es que hay salud Corre cara Corre, ¿quién es? Pues de ahí no hay nada Sí, creo que de ahí no hay nada Tenemos que seguir de largo Eso menos me la estoy acordando ahí De los... ¡Uy! ¡Se me quita! ¡Uy! ¡A la mierda! ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es orden esa vuelta, papá? Yo solamente corro, chico Yo solamente corro La araña mamadora ¿Esta araña qué? Esta araña sí se recontra ¡Venga, mamá! ¡La araña peluda! ¡Hala! Nos están dando chicos El cabecín cuadrado No, cara Chicos, ¿por dónde es? ¡I don't know what happened! Ah, mira eso Intentando afanar ¡No le venza! ¡Oh my God! Estas aranotas ¿Qué es lo que les pica o qué? ¡Venza la prima! Esas arañas Están pero fuertísimas Yo aquí intentando Afanarle Porque casi Entro al camello Y viene aquí Me dan Severendo Gambang ¡Uy! ¡El Cebu! Estos perritos Sí que son Estos perritos No son difíciles Son escansosísimos No son chicos Que esos perritos No hay nada más canciones Que ellos ¡Oh! Estamos de una Creo que ahí fue Donde morimos La última vez Si no estoy mal Sí, creo que ahí fue Donde nos mataron Que después lo dejamos Para este capítulo O sea, que morimos En toda la entrada Del capítulo En el episodio pasado A la mierda ¡Uy! ¿Quién es este? ¡Joder! ¿Este qué clase de rap Zombie es? ¡Ah! Hay un poco aquí Creo que aquí La idea Son las palancas ¡Uf! ¡A la mierda! Pero me van a dejar parar ¡Oh my God! Ah, es como que Hay que hacer esto, ¿no? Pensé que había Alguna puerta O algo así ¡Oye! ¡Vengame a ver! ¡No, caray! No tenemos siete vidas ¡Oh! ¡Ah! Es que la cosita Como que se le va a ser raro, ¿no? Oye, pero ¿por qué Me está dando tanto garrote? ¡Oh my God! Chicos, soy el pelele Aquí, el pelele ¡Oh! ¡Uy! ¿No hay curas? ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pegar, no! ¡Pegar! ¡Ay, ay, ay! ¡Prega! ¡Prega! El otro que se llama Winstein ¡Uy! Bueno, este más o menos Más o menos De acuerdo ¡Prega, corre! ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¡Uy! ¿La mía le nacerá por ahí? ¿Pero que sí? ¡Uf! No, pero eso no, eso, eso no se vale A la mierda, mira Llegamos donde la, donde la parca ¿Dónde la parca? ¡Uy, qué miedo, ¿no, chicos? ¡Qué miedo, esta locura! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Así que vamos a perder Todas las vidas con este loco ¿O qué? Lo más fácil de todo Nos va a estar dando la pena Ahí va Ahora sí, aquí estamos ¿Verdad? ¡Uy! No estaba cerrado por ahí ¡Ah! ¡Paso, perros! ¡Uy, mierda! ¡Me ha hecho un tío, mira! Sigue caminando, loco Ahora sí, ¿qué pasa? Como se dan las cabezas, ¿no? Todo macabro Bueno, esto por aquí debe ser para dispararle Me imagino yo Desde que esté esa cosa ¡Abdel Akbar! ¡Vamos, cara! ¡Que llegó el venoso! ¡Uh, uh, uh! Aquí te trae otra escopeta No me gusta esto Desde que te den tantas escopetas Es porque viene alguien grande, chicos ¿A que ya viene el jefe? No creo Pero apareciera Mierda Bueno, tenemos seis escopetas Mierda ¿Pero qué busca que hay escopetas? Como cuando te dan Un gangbang de escopetas ¡Tío, chavales! Así ¡Uy! ¡A la mierda! Pero este tipo sí que es canzón ¡Tenga, perro! Bueno, chicos Aquí están dando de todo Esto ya me está dando Es pero miedo ¡Ahí sube Skari! Ah Bueno, por aquí creo que fue Donde fue el loco este, ¿no? Si no estoy mal Creo que ¡Ah, mira el corazón! El corazón Espada La verdad que El corazón es bastante perro El corazón es lo que más sirve en este juego Creo que es por acá ¡Uy! ¡Mierda! ¡Uf! Que me quemo, brother ¡Eeeh! ¡Se me quemó! ¡Eeeh! ¡Sí, chicos! Esta cosa parece speedrun Y la verdad es que es primera vez Ala Bueno, primera vez desde hace años, ¿no? Porque cuando era niño Este juego me lo pasé hace como unos dos años Y me parece increíblemente perrón Me gusta un poco más el 2 Pero este es bastante bueno Oh, my God ¿Dónde está? ¿Puedo matarlo, no? Tanto pepazo para nada ¡Uy! Que pensé que me iba a salir una sorpresa Tiene algo que me sale El propio pajarraco ¿Puedo ver que no puedo correr? Esto se ve muy angosto A ver, sí, sí, puede ¡Ah, mierda! Esto, esta, esta A mí esto, esto ¡No, no, 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 no! Chicos, ya no tengo ni curas Vamos a morir aquí a tope ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pasa, perro! Ah, mira, esto es loco Bueno, mejor que Será por aquí Pero no tengo nada de cura, chicos ¡Qué sufrimiento, tíos, chavales! ¿Hay alguien? ¡Mira, se murió solo! ¡A la mierda, chicos! ¡Se murió solo! ¡Ah, joder! ¿Y ahí qué? ¿Pero qué pasa de estar saltando? ¡Ah, claro! Se veía venir ¡Para, cara! ¡Papasar, por favor! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esta va a estar buenísima! ¡Oh, my God! ¡Ese es el jefe! ¡Oye, oye, preparada! Nos va a dar una paliza Oh my god Pero esta parte está muy larga, no podemos morir aquí Esta parte está muy larga Overdrive 10, 4, 4 Vida chicos, llegamos con 4 Oh my god Oh my god, que nervioso, esto es donde es Si ya es el jefe, no, a la mierda, creo que sí Oh my god chicos, llegamos donde el vampiro araña Míralo el perro Joder, es como King Kong A la mierda Este es el King Kong pero demonio Y ahora que tenemos que hacer aquí Ah bueno, me va a dejar uno ¿Todo que van a tener los hijos o que tengo que irme? Pero para aquí hay una curita Uy, será que alcanzo Si alcanza Ah No pasa nada ¿Qué es esto? Si yo iba a saltarlo más de bien Nah Eso es una trampa de doble filo chicos Ya no tengo vida Salad ¿Aquí esto es que? Nada más hace como un fuego En el piso ya Ah, tengo como que matarlos a ellos Nada más será eso Vamos a cargar la partida A la miércoles Esto grabó, ¿cierto? Madre, vamos a cargar partida Chicos Que ya esa palicia que me vino por ir a coger una fucking cura La verdad que ya me morí dos veces ahí Nah Vamos a cargar Caralos Opa, lo macaco Más delicia Ja, ja, ja Después de ese verendo gangbang Mierda, vieron que era el propio Godzilla, ¿no? El propio Godzilla Es el propio Godzilla, tío, chavales ¿Pero que no va a morir nadie? ¿Qué tiempo tiene esa calavera para que ellos? Uy Uy Es verdad que tengo que matarle a los hijos El exilio solamente tiene un ritual, ¿no? Me pegan purísimo La verdad es que solamente echamos fuego Uy Uy No, y me quedo trabado ahí Ah, mira chicos Nos queda una sola vida No, la ventaja Tenemos menos corazones Si no, nos hubieran partido la madre aquí Falta uno solo chicos Hasta el momento no hemos tenido jefes difíciles O sea, difíciles, difíciles como tales Nah Esa era la técnica O sea, que me tengo que ir de aquí Voy por la cura Ah, no, la mierda La mierda Que solo usa combos contra él No, no, la mierda Bueno Esa era una vida Vamos a moverse, ¿no? Ah, game over chicos Game over No, sopa tu macacu Más delicia Mira el perro ese Está difícil Voy a decirles chicos Que este está difícil Tiene mucha movilidad el vampiro ese Pero bueno, se veía más Era ahí, sí Se veía más grande en el En el coso Oh my god Se veía súper grandote Vamos a ver chicos Que tanto va aquí Contra este jefe Que me está sacando Los cojones Pero parece que el otro loco Solamente se mata con eso No sé si de pronto Le puede meter los polvos A estos bombitas Ah, pero es que te pegan Si te pasan por el frente Te parten la madre Estos bombichitos Ya, pero si no hay fuego Ahí Me lo juro que estos Estos campillitos Están súper cansones Sabes que pienso Que de pronto Te lo pudo haber servido El axe ¿No? El axe O sea El machetico Pero se me lo gasté Justamente ahorita Una bobada me lo gasté Creo que ni quiera Nada más maquia uno solo Ahora sí Vente hombre Peli planchado Vení pa' acá Perro Viene por este lado Hay que cacuar todo el loco de este ¿No? Hay que cacuar todo el loco de este Este tipo está chico El very hardcore No, está muy difícil Ese perro está chico Súper complicado Que hijo de su madre Que le den a esa gaviota Vamos a buscar a correr Oye, está pero difícil Este tipo La verdad que quiero decirles Que este monstruo Lo peor es que bloquea mucho Si de pronto tuviera la sierra Creo que hubiera sido mucho mejor O sea La sierrita La que es como un triángulo Si la tuviera Creo que hubiera sido bastante más fácil Por eso es que si entras al fuego Que parte la madre La verdad es que estábamos Dándole buenos combos Y te hace la del trivilín El perro Listo Ahorita uno Tengo que esperar Tengo que ir por Hay dos Porque mira que por aquí Por aquí se alcanza a ver Como una cura ¿Ves por acá? Mírala Pero como se agarra esa cura La verdad es que aquí Hay unas cosas Como que las pusieron Como por ponerlas Hace el reto el jefe Esas calaveras Estaba cubierto ¿Oyeron? Que falso este muñeco Estaba cubierto Y me pega el loco No, pues Es que le dete a la baja La guardia baja Y le pegue Y no le pasó nada Que cantidad Tan hijo de madre Chicos Ay, me pega Esto sí Está Very hardcore Chicos Very hardcore Very difficult Así podemos decir Que El jefe último Es el jefe El jefe Caraligo Lo peor es que me cubro Y me rompe la defensa Y me pega el perro O sea Le vale Le vale Es como más que todo Es como esquivar ¿No? A lo Dark Soul Tú sabes papi A lo Dark Soul Muchos dirían eso ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Ese juego es una copia Del Dark Soul? ¿Qué era? Es una copia Del Dark Soul Que se hizo Antes de que naciera el creador Corre 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 ¿Qué es la mierda? ¿Qué era? ¿Qué era? Cara 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 Ahora Espera que Eche el fuego Y le partimos la madre a quien viene a tener las cartillas me grito el arido que pega y este muñeco porque se cayó solo este muñeco es la propia pero es que es imposible oye, le pego y no va a haber nada a ver si de pronto con patadas chicos este monstruo esta una locura y ahí que es lo que tengo que hacer con este loco será que tengo que esperar y pegarle por detrás podría ser, voy a intentar hacer eso voy a intentar como borrarle por el flanco detrás o sea, por detroit voy a intentar como agarrarlo así de heladito y los espadas de esos chicos las balas frías ¿qué? ¿ya estuvo? ¿qué? a la mierda la vida es cool chicos, la vida es cool no, 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 no vamos a perder dos vidas aquí con estos campanitos vamos chicos que llevan de las tetillas voy a intentar hacer eso chicos, flanquearlo osea hacerme así con ese vehículo y voy a pegar como por detrás no, pero es que hay que darle por detrás, la verdad es que es complicado también no, es que ese huevo no tiene punto débil o que? lo verdad es que parece que no le hiciera daño parece que no le hicieras nada de daño, osea tu te le pones como de lado por detrás y no, no le pasa nada a ese loco, no le pasa nada a ese perro chicos, no le pasa nada vamos a ver que hacemos aquí contra este cara de chancla esta muy complicado, ahí si estoy pensando que hacer porque lo veo complicado chicos la verdad es que, es que como que no tiene punto débil el hijo de su madre si pienso que de pronto hubiera sido mas fácil con las cosas estas, con las con la que yo les digo, con el axe la verdad es que me lo gasté en una tontería osea me lo gasté en una tontería porque nunca lo usé a ver si no lo tengo, es que no lo tengo osea como el otro es de arma, osea supuestamente no se utilizan poderes pero el otro es de arma osea es que siento que no le hago, no le rompo ni la defensa osea esta super complicado el hijo este y las cosas de afuera? ah no se puede agarrar hay dos curas alrededor pero no, también lo que quita es una locura ese solamente uso combos no creo que por fin le quitamos algo de vida ah 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 ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Los perros que están tan duros! ¡Lo matamos, chicos! ¡Oh, my God! Pensé que no lo iba a matar a ese hijo de su madre ¡Oh, me estoy tapando la cabeza! ¡Míralo como quedó blanqueando los ojos! ¡Como quedó blanqueando la Chele! ¡Oh, my God! ¡Qué monstruo más difícil, chicos! ¡Oh, my God! ¡Qué monstruo más difícil, chicos! ¡Juegazo Nightmare Criatures! Se los recomiendo a todos los que le quieran jugar No se olviden, chicos, suscribirse, activar la campana Y... Y dar su amor, comprensión y ternura, chicos! Comenten en la descripción qué tal les pareció el videojuego La verdad que a mí me pareció increíble Aunque me gusta un poco más el 2 Pero este juego está muy bueno Y además que es un... Un poco más complicado, ¿no? Por la cámara y todo eso Después voy a hacer un review de este videojuego A los que les guste, pues, saber más de Nightmare Criatures 1 Y después del 2 Ahí les voy a hacer como los videitos review Para ver qué tal Así como una especie de mini resumen Y una especie de... Bueno, de falencias y puntuaciones y todo eso Así que espero que les guste, chicos Gracias a todos por estar ahí Espero que les haya gustado este juego complicado Nightmare Criatures 1 Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chicos! ¡Adiós!